¿Cuál es el juego al que vosotros os hayáis viciado más? O sea, yo me he terminado por ejemplo el Race Racer Type 4 de la Playstation infinitas veces, pero no es el que yo más me he viciado en el sentido de estar enganchadísimo y no poderlo soltar desde el principio. Ese fue el Star Fox o el Highlights World 64, bueno, mis padres me tuvieron que quitar la consola, o sea que imaginaos, uff, vaya vicio, vaya vicio, ¿cuál es el vuestro? ¿Cuál ha sido el vuestro? Bueno,… eros. M Ой Es аг ėj ir Ent V Y C